Un niño tóxico, un niño tóxico Le gano con una mano sola Niño tóxico, niño tóxico Con una mano sola le juego Ah, ¿por qué? Viste, re forro era Bueno, vamos Niño tóxico, niño tóxico 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 Sigo! Niño tóxico, niño tóxico No vale vaquear, a primera sangre es encima Niño tóxico, niño tóxico, niño tóxico Me pongo serio Igual si quiero puedo terminar el versus así Pero es muy aburrido, vamos Sigo hasta la media hora Ya fue, boludo Esponsoreado por el Pube Les aviso que un chico que tiene un canal de Youtube Me pagó para hacerle promoción Los invito a pasarse por el canal del Pube Hace videos del TFT y de LOL De todo tipo, un poco de todo Bastante variado su canal Y promete que si llega a más de 500 subs Hace un sorteo de skins del LOL Así que si quieren participar, pásense Y bueno, suerte con el sorteo Niño tóxico, niño tóxico Niño tóxico, niño tóxico Niño tóxico, niño tóxico Reformado... 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 Estas solo. Eh, ¡cuidadito! Casi me mata Bueno, eso es por leer los comentarios Mientras juegan Amigo, no se vale Se quejaba, viste ¿De qué se quejaba? Se comió todo el agro de mis niños Carrió la misma cantidad de HP que yo O sea, que estamos iguales Ok Vamos a cargar Odio a las Girelias ¿Tanta HP recupera? Ah, recupero bastante HP ¿Para qué sigue el mismo patrón de movimiento, bro? Me gusta, me gusta Electro Q Si me puede pegar varios golpes Me gana Ah, me puse armadura, man Ah, hijo de perrita La concha de tu armada No juego más, me voy Me ve FK, bro ¿Qué tiene maestría? 7, boludo Me tilteo, eh No sé quién es este, chabón Pero me tilteo ya El nivel 1 es mío, bro Esto electrocutar no sirve de nada El nivel 1 ¿Para qué gastas, mano? Me farmear si es la primera sangre, bro Ah, y pensé que se iba a mover para abajo ¿Qué paja? Subir de... Rápido la habilidad Hay que subir muy rápido la habilidad Y listo Eso diferencia una Nico De otra Nico What the... What the fuck, bro Ok Ok Ya Me puse mala runa igual, eh Tiene ventaja Mucha ventaja Ajá Estoy encerrado acá, eh Bien Buena, buena, buena Me deja quemando el guacho 4, 3, 2, 1 Ya subí antes que mí Ay, antes que yo Grande, bro No sé para qué use el flash, la verdad Hice mucho extend ahí Era irme para atrás y esperar Es un juego de paciencia Iba a decir desconfianza Es un juego de paciencia El versus Que ser paciente Así se gana Básicamente Ay, ya Ahí gana Ah, bien, bien pegado, eh Eso se me sirvió Ok Wow Ah, bueno Me confunde Me confunde Me confunde mucho el hitbox De la... De la Q Realmente cuando rebota la... La bomba Ahí no entiendo bien Cómo funciona Bien Bien Ay, no esquive el comment Oh, shit Ok Ok Oh, shit Ok Ok, ok, ok Cuidadito, eh No hay que... Bueno Vamos a dejarnos pujear Vamos a dejarnos pujear Con esta cantidad de HP Le gano, ¿no? Ah Me estoy poniendo nervioso, guacho Me estaba poniendo nervioso No podía amar, guacho Hola ¿Qué pasó? Ari Ari Arianna grande ¿Qué pasó? Mira, mira, mira ¿Por qué gasta? ¿Por qué gasta el mana en los minions? Es la primera sangre O sea Yo podría farmear los 50 minions Pero es lo más aburrido que hay en el mundo O sea, mira Ya te farmeé 6 minions ¡Ey! ¡Pará! ¿Cómo gano velocidad? Ah, te... Ah, no, 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 no Uy, me refumé Ok Vamos a dejar de farmear Vamos a ver a los que nos compete ¿Y ahora qué haremos? ¿Encontrar pan de queso? ¡Uh! Hagamos un picnic Yo, tío, ¿para qué gastas mana en farmear Si farmea mal? Ay, me agarró justo HDP Pero ella no tiene mana O sea, que ya le gané No importa que pase acá Ya le gané Es imposible que me gane Era para boludear O sea, si quería me iba por adelante Fue un poco trampa, ¿no? Pero... Eh, ponerle que eres válido Sigo fresco ¡Oh! Se lo ve fresco al pana, ¿eh? Ya perdí una poción ¡Qué paja! ¡Otra poción! Perfecto Bueno, la primera vez que pierdo contra una Lux Nunca me gano una Lux Hoy sí Me rindo Me rindo Ya perdí O tal vez no Ojito que está gastando más mana que yo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo que no es mi fin! ¡Ay, no! ¡Oh, shit! ¡Ay! Tengo una gana de flashearle en la cara, guacho Me gana una Lux ¡Me gana, me gana, me gana, me gana! ¡No, me ganó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó, bebé! ¡Qué pasó, bebé! ¡Uf! Tenía el escudo, ¿eh? ¡Uf! ¿Quién pierde? Estuvo muy cerca, pero no lo logró Bueno, no gasté ni el segundo hechizo Fue como jugar solo con flash Me he jugado, ¿eh? Me apretó, ¿eh? Casi pierdo Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada hay que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata Ay, me comí el agro Qué tonto Sí, sí, sí Oh, shit ¡Oye! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Con el Carlos! Bueno, Carlos Bueno, Carlos Este vino mucho En mis versus, la puta madre Este me gana, ¿eh? Carlos me gana Carlos no me gana ¡Ay! Carlos me gana Ok Me pegará la Q Pero no lo demás Ok, se está comiendo el agro Esto da lugar O mejor dicho Esto dará lugar A que haga mi maniobra Especial ¿Qué hago? No No Oh, shit That was close, bro Iba decir que iba a hacer Mi maniobra especial Pero bueno No me dejó subir A nivel Tres Tres Sindra ¿En serio? El campeón más asqueroso De todo el juego El counter número uno De Nico Este es el counter Número uno De Nico O sea Si ustedes me preguntan ¿Qué tengo que piquear Contra Nico? ¿En un versus? Pique en un versus O en una norma En un arranque En un aram Pique en Sindra ¿Cómo hacía para piquear en un aram Sindra? ¿Y cómo sabía que te tocaba Contra una Nico? Bueno Pique en Sindra Si quieren ganarle una Nico Siempre le gana En cualquier etapa En cualquier momento En el nivel uno En el nivel dos En el nivel tres En el nivel cuatro En el nivel seis En todos los niveles En el nivel dieciocho Te lleva a la cárcel la loca Mira con qué runas voy encima Dios Qué tonto que soy Menos mal que la tengo ahí Hija de puta Encima tiene electrocuta Esta se la sabe longa Esta la tiene ahí clara bro No pierdo un versus Muchachos Ah ya Pero Este va a ser el primer versus Del día que pierdo Mira 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 el electrocutar Lo que pega Papita Buah Cuidado Qué se subió Hay que ver qué se subió No sé qué se subió Ok Ya sé qué se subió Ok Ya perdí Este versus Es literalmente Imposible de ganar Ya Ni me voy a forzar Cómo hacemos Para ganar una cinta En este caso No lo sé Pues no tengo cometa Soy tonto ¿Por qué le erré todo? What the fuck Tiene Ignite encima Yo tiraría FF Ahora mismo Ya es una Crónica de una muerte Anunciada No me voy a rendir Igual Yo hasta lo último No me rindo Bros Hasta lo último No me rindo Primera sangre Niña Toxico 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 Niña Toxico